Estos jóvenes ayudan a sus compañeros y hacen énfasis en el compromiso social dentro de nuestra institución. Es una ayuda entre iguales. El compromiso universitario se hace patente con la labor de los jóvenes. Su rendimiento académico es fundamental. La atención a estos jóvenes no tiene horario, días feriados ni fines de semana, por lo que se debe de reconocer el gran apoyo que se brinda a los estudiantes a través de la institución de aquellos que se desempeñan en la labor de supervisor de casas estudiantiles. Les agradezco un aplauso a mis compañeros del CASE que se encargan de estas casas estudiantiles. Finalmente, este día para agradecer a los estudiantes mentores, a los becarios en especial, a los coordinadores, supervisores y las autoridades que en conjunto crean un gran colectivo que colabora de manera cotidiana en beneficio de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Este tipo de proyectos, como es la mentoría, pues todavía es más significativo, simbólico lo que realiza la Universidad con nuestros jóvenes. Y ahora sí, ustedes como mentores, van a entender a sus trofés, ahora sí los van a comprender a sus profesores, las experiencias que tienen que hacer para poder acercarlos al conocimiento. Y nos dicen que cada vez va creciendo más, ya tenemos más de 300 mentores. Vamos a consolidar el proyecto, creo que es uno de los que más implicaciones tiene para la Universidad. Ver si podemos acondicionar unas dos, tres alitas en el CASE, para que puedan tener mejores condiciones. Y reiterar este proceso y señalar este trabajo que realizan los estudiantes de la Universidad. Los jóvenes que están en la Universidad Autónoma de Zacatecas, este tipo de proyectos, como los llevan a cabo. Pero este es el trabajo sustantivo, muy significativo, que realiza la institución. Aquí es donde se cristaliza y es lo que mantiene en pie a la universidad. ¡Gracias!